La selección de fútbol de Uruguay no está contenta con las condiciones de la Copa América de Estados Unidos. Su seleccionador, Oscar Washington Tabárez, discrepa de las largas distancias y las elevadas temperaturas que tendrán que afrontar los equipos participantes. A mí no me gusta. En todo Estados Unidos. En todo. El equipo que llega a la final se recorre a Estados Unidos. Y es impresionantemente grande ese país y ese territorio. Asimismo aseguró que no le parece una Copa América común en alusión a la presencia de seis selecciones ajenas a la Conmebol. Juegan seis equipos centroamericanos o de Norteamérica. Eso se le hace distinto. Tabárez anunció que tendrá poco tiempo para preparar a su equipo para la competición y que se tomará este torneo como una oportunidad para preparar los partidos de las eliminatorias del Mundial de Rusia que se jugarán en septiembre. Uruguay ha sido emparejada en el grupo que completan las selecciones de Jamaica, México y Venezuela. El debut de la Celeste será con México el 5 de junio en Fénix. Cuatro días después jugará ante Venezuela en Filadelfia y concluirá la primera fase contra Jamaica el 13 de junio en San Francisco.